Luna, 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 miren que la quiero Luna, 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 si tu amor me muero Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo si tu amor me muero Y quiero escuchar esta palga bien arriba Eso ū Yugilina, yo te quería Yugilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Fue como una bombón Se enamoró, un suelito me dejó Y se marchó Por miedo, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Por miedo, no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Por miedo, no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Amor, amor No vuelvas más, yo no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más A mi brazo Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías de mi te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía me destrozaste el corazón con tus mentiras Y las palmas arriba ¡Eso! ¡Y arriba! ¡Gracias!